Así es mi querida Cristina, es momento de comenzar con la información del tiempo para que usted en casita vaya haciendo sus planes, que es lo que va a hacer en este bonito fin de semana. Pues bueno, mire, le adelanto, ya de entrada no lave su vehículo y si usted lava ropa pero suele tender en la parte exterior de su casa, no lo haga porque hay probabilidades de precipitación. Que si bien son bajas, es mejor no descartar la posibilidad de que pueda estarse presentando lluvia para el día de hoy, mañana y le adelanto de una vez. El domingo también hay probabilidades de precipitación. Entre el 10 y el 20% es el porcentaje de precipitación que se espera para el día de hoy. Y el día de mañana, como le comento, es una probabilidad, bueno, baja, pero con esta probabilidad tan baja o incluso más baja se ha presentado lluvia. Entonces, pues bueno, hay que tener ojo con esta posible lluvia que puede estarse presentando el día de hoy aquí en Ciudad Juárez. En cuanto a nuestro cielo, habrá presencia de nubosidad, lo cual puede favorecer levemente la sensación térmica. Eso principalmente durante la tarde, pero bueno, continuamos manteniendo temperaturas cálidas. Ya no ascendemos a los 40 grados, llegamos a los 38. Sí se siente un poquito menos cálido que en días anteriores que estuvimos incluso entre los 42, 43 grados. Pero bueno, de igual manera no hay que confiarse porque sí continúan siendo temperaturas sumamente cálidas, de cálidas a calurosas. 25 y 26 grados Celsius será la temperatura mínima a la que descenderemos para el día de hoy y mañana por la noche, las primeras horas del día, en este caso del día sábado. Velocidades de viento se mantienen ligeras entre los 15 y 25, quizá 30 kilómetros por hora. Esto aquí en Ciudad Juárez, las condiciones muy similares en El Paso, Texas, varían unos cuantos grados centígrados, pero bueno, en general se mantienen similares las condiciones. Ahora, si bien usted piensa viajar al interior del estado grande, por ejemplo a Chihuahua capital, hay que tomar precauciones porque en la capital de nuestro estado, en la capital del estado grande, también se registran temperaturas cálidas. Estaremos alcanzando temperaturas que varían entre los 34 y hasta los 38 grados Celsius. Esto en Chihuahua capital, por la noche se esperan temperaturas que van entre los 21 y 22 grados Celsius, que son las temperaturas mínimas para la noche. Y también nos marcan probabilidades de precipitación. Esta probabilidad es debido a un ingreso de una nueva onda tropical a nuestra República Mexicana, afectando principalmente a la zona norte, que nos está causando estas leves probabilidades de precipitación. Así que ojo con esta posible lluvia que puede estarse presentando para el día de hoy en gran parte de nuestro estado. Hay que tomar precauciones y principalmente ante estas altas temperaturas, recuerde la importancia de mantenerse bien, bien hidratado. Presten mucha atención a pequeños y adultos mayores y no olvidarse, por supuesto, de sus mascotas. Esto principalmente si las tiene al exterior, hay que buscarles un lugar que les pueda proporcionar sombra y también mantenerlos hidratados, de preferencia con agua fresca. Aquí la invitación o el exhorto que yo les hago es a poner un recipiente con agua afuera de sus hogares para todas aquellas mascotas que están perdidas o que bien no tienen hogar. Así que ya lo sabe utilizar bloqueador solar, no se exponga por periodos muy largos de tiempo.